Sé que no soy el príncipe que soñaste, pero en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que adelaste, hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser, todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras y tu felicidad Diseñame, los besos que seguían el pasaporte Para llevar al mundo donde yo quiero llevarte Acordame, tu alarga amenazas A mira y pueda siempre junto a mí Yo no necesito más venganas Si tu luz va junto a mí Disseñame, voy a contar con tu capricio Con él y vos, el te amo que jamás nadie te ha dicho Acordame, tu alarga amenazas Respeta solamente el corazón Que ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Donde yo Diseñame Gracias por ver el video